Canela Canela es tu esencia mujer Tu sabia de clave y bombo Morena eres la realidad De la más bella creación Tu gracia copiosa de miel Tu lata de rumba y de sol Hacen de mi alma un altar Para rogar por tu amor Mi diosa Ven a tu pancha Es finge De la ilusión Tu lata Al que me arrebatas No me digues tu amor Que ella duela Hacia ti Rendirás Las notas de emoción Las notas de mi inspiración Hay mulatona por Dios Cuanto te quiero Cuanto te quiero mi nena Cuanto te quiero mi amor Hay mulatona por Dios Cuanto te quiero Tu eres Tu eres Tu eres la clave de rumba Tu eres la esencia del son Hay mulatona por Dios Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Mi canto bueno Para ti Mi inspiración Las notas de mi amor Hay mulatona por Dios Cuanto te quiero Hay mulatona por Dios Tu eres mi bombo Tu eres mi tambor Si 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 Hay mulatona por Dios Cuanto te quiero Te repito Te repito que no tengo consuelo Regálame tu amor Hay mulatona por Dios Cuanto te quiero Ay tu eres mi bombo Tu eres mi tambor Pero mira como baila golpe de tumbadora Hay mulatona Te voy a darte champelona Hay mulatona Dime por qué no te enamoras Hay mulatona Que baile, que baile sola Hay mulatona Vamos Hay mulatona Hay mulatona Hay mamá Hay mulatona Oye, que vinieron los rumberos Oye, que vinieron los rumberos Hay mulatona Dale, bata, dale, bata Bata Hay mulatona Hay mulatona Vamos Hay mulatona Hay mulatona Dale, 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 dale